El Perú Gracias He tragado más tierra y polvo que cualquier otro congresista Chino 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 Chino, Chino, Chino Pero todo eso, amigos, es irreversible Yo me voy a enfocar netamente al... Sí, sí, no, libertad Queremos la libertad para ese presidente Aquí, desde el 28 de julio del 90 Mi padre instauró un gobierno criminal Utilizó políticas Diametralmente distintas De guerra social, guerra de baja intensidad Creó un gobierno criminal Queremos que regrese el servicio militar obligatorio Somos soldados Y nunca nos vamos a dar por vencidos Hasta lograr esa libertad Vamos a hacer posible La libertad de mi padre Ahora sí yo puedo afirmar en forma contundente La honorabilidad del doctor Montesinos Se puede atestiguar la labor general del doctor Montesinos Así es, el Chino no está solo Lo que me dicen Kenji, si tú quieres Ganarte el respeto El cariño De tus electores Mantén el contacto La comunicación Con tu gente Con el pueblo Camina con ellos No mandes a Representantes Asesores Tú mismo Anda a la zona del problema Anda al lugar Conversa con ellos Con sus dirigentes Toma nota De sus necesidades Y de sus problemas Y de esa manera Y Ya cuando seas elegido Si es que eres elegido Vas a Interceder Y tratar de buscar La solución Como familia Somos así Delincuentes De diverso tipo Y calibre ¡Ay! ¡Bien! ¿Crees que estás vencido? Y no hay nada Por poder cambiar Y así las reglas, imagina que es para ti, con el tiempo todas fantasías, ella era que a un modelo, modelo de perfección. ¿Usted se cría perritos? No, 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 ya dejó, ya dejó la... ¿Se dejó los bobos? Ya dejó la... La sala penal especial de la Corte Suprema de Justicia de la República falla, condenando a Alberto Fujimori Fujimori o Kenya Fujimori, cuyas generales de ley han sido previsadas en el párrafo cuarto, como autor mediato de la Comisión de los Delitos de Homicidio calificado, asesinato, bajo la circunstancia gravata y alevosía, constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. 25 años de pena privativa de libertad correspondientes a los casos Barrios Altos y La Cantuta. ¡Suscríbete al canal!